Hoy voy a comer pollo. Una bandeja donde hay unas pechugas de pollo troceadas. Nunca he matado un pollo en toda mi vida. Hoy voy a hablar de la telaraña de los instintos. Decía Nietzsche en Zaratustra que hemos recorrido el camino entre el gusano y el ser humano, pero que aún queda en nosotros mucho de gusano. Bien, nos diferenciamos del resto de la naturaleza solamente en que tenemos conciencia de nosotros mismos. Podemos ejercer, por lo tanto, el pensamiento lógico y racional. Los animales solamente se guían por sus instintos. Estos instintos también están en el ser humano, presentes. Somos, por lo tanto, una especie sometida a tensiones por nuestro sustrato biológico y por nuestra capacidad de pensamiento. De ahí las contradicciones y los problemas de la naturaleza humana. Por eso vamos a hablar de instintos, porque forman parte de la persona. La diferencia entre los instintos animales y los instintos humanos puede ser en que en el ser humano, en el hombre, puede decir no a los instintos, puede negar su satisfacción, puede someterlos a valores superiores. Pero, mientras que en el animal tiende a cumplir el objetivo, el fin que le propone su instinto, sin una conciencia, el hombre tiene ese conocimiento. Tiene la voluntad de modificar el fin y el objetivo del instinto. Por eso, mientras que en la humanidad contemplamos gravísimos abusos y desórdenes de los instintos primordiales, como pueden ser el instinto de la comida, de la bebida, el instinto del sexo, el instinto de la agresividad, del territorio, los animales no abusan de los instintos, no los deforman, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos decir, con respecto al ser humano, que gracias a Dios, alguno de esos instintos primordiales los transforma en verdaderas sublimaciones. La persona es tanto más humana en cuanto es capaz de lograr un mayor equilibrio en el dominio y orientación de los instintos, de forma que sirvan todos al desarrollo armónico y completo de la personalidad. Los animales no tienen dominio sobre los instintos ni lo necesitan, porque en ellos el instinto no se desordena. La persona humana es imposible que no experimente la llamada del instinto, pero puede dominarlo o canalizarlo. En términos aristotélicos, no tiene dominio despótico sobre los instintos, pero sí tiene dominio político. La ciudad es el marco de vida habitual para el 85% de la población europea. Los instintos no se viven de la misma manera en la ciudad que en el campo. Vamos a ello. Ya el hombre primitivo precisaba un refugio como elemento para proteger su vida y buscar seguridad. De la cueva en la amenazante naturaleza, hemos pasado a jaulas enrejadas para protegernos de los depredadores ciudadanos. Desarrollamos en la ciudad el instinto gregario. Es un profundo sentimiento de pertenencia a un grupo, a la familia, el barrio, la ciudad, un estado. Por ejemplo, yo soy de Barcelona, yo soy de New York, soy de Queens, etc. Es curioso cómo se reavivan los instintos primarios al volver a la naturaleza. Ayer y hoy, en el campo o en la ciudad, los instintos se modulan, aumentan o disminuyen, pero siempre están presentes, ligados a nuestra naturaleza biológica. El concepto de instinto. El instinto es todo acto no intelectualizado. Es cualquier impulso que tiende a la satisfacción de una necesidad natural. A posteriori, una vez realizado el impulso instintivo, el ser humano está en condiciones de racionalizarlo y encontrar justificaciones al mismo. Clasificación de los instintos. Los instintos pueden vincularse en torno a dos polos capitales, dada la trayectoria humana en el mundo, la vida o conservación y la muerte o destrucción. Características de cualquier conducta instintiva. Son biológicamente eficaces. Contribuyen a la supervivencia o a la procreación del individuo. Las conductas instintivas poseen un carácter innato al individuo y a la especie. No provienen de ningún aprendizaje previo. Pueden manifestarse en mayor o menor grado en todos los seres humanos. Tienen diferente intensidad en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, el instintivo de la maternidad o el instinto de agresividad. Son específicas. Los instintos se desencadenan siempre ante determinadas circunstancias o estímulos. Pero están esos mismos instintos, están ausentes en otros. Por ejemplo, el instinto territorial se manifiesta ante un desconocido que invade tu territorio, tu casa, tu hogar. Pero queda apagado, sin funcionar, sin darle un uso cuando invitamos a una persona a nuestro territorio, a nuestro hogar. Gracias por ver el video.